Estás aquí, te vi, dentro de mí, una canción, hoy, te hace sentir, yo voy por ti, hoy, el mundo fin, te rescataré tu deseo de ser feliz, mundo fin. ¿Nos querés contar qué vamos a hacer hoy? Sí, hoy tenemos una canción ideal para esos festivales que surgen en los colegios, donde a veces nos dan la oportunidad de, con algunas amigas, bailar o cantar o elegir. Bueno, les traigo una coreo ideal para esos momentos. Ay, qué bueno, vamos a pasar genial. Quiero preguntarle ahora a los chicos que están jugando también, a Ale y a Agus. Chicos, ¿qué vamos a hacer hoy? Sí, acá estamos jugando, va, está jugando Agus hace ya, no sé, hace cuánto, como media hora, no pierde más. Pero bueno, sí, mirá, te cuento yo lo que voy a hacer. Te voy a explicar las tres redes sociales que vienen, las más importantes, las más buena onda que van a venir en los próximos meses, van a llegar acá a Latinoamérica, que son furor afuera. Eso es lo que yo te voy a contar. Agus. Yo te voy a mostrar una nota con mucho, mucho vértigo, bien al límite y con muchísima altura. Ya te vas a enterar qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, entonces todo dentro de un ratito. Y Brem, ¿vos qué estás haciendo ahí? Chicas, las voy a tentar, miren el postre helado que voy a hacer, un merengón se llama. Así que yo lo voy decorando y en minutos más se los voy a enseñar a hacer. Vamos con vos. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico para tentar a mis papás! ¡Qué rico! Bueno, nos vamos ya mismo con Aymara, que está preparada. Ustedes si tienen ese mural libre, ¿no saben qué poner? Bueno, ella les va a explicar todo lo que, todas las cosas que tienen que hacer. Así que nos vamos con ella. Sí, mirá, hoy tenemos una nota de un mural de fotos. Porque con la era de las fotos digitales se sacan un montón de fotos e inefectiblemente algunas están buenísimas. Entonces esas que están tan buenas se pueden imprimir y con eso decorar tu cuarto. Por ahí fuiste a un lugar que te re gustó, no sé, te fuiste de viaje, de vacaciones o simplemente te fuiste a un rinconcito que encontraste un lugar en el mundo y sacaste mil fotos y las imprimís, entonces te levantás todas las mañanas, las pusiste en tu cuarto y las ves y con eso te levantás distinto. Así que vamos a ver la nota del mural de fotos. Si tenés un montón de fotos de algún tema que te gusta mucho, acá te presento una idea de cómo mostrarlas decorando una pared. Empezás tomando las medidas de la pared que vas a usar. Ahora, elegí las fotos que van a formar parte del mural. Elegí tus favoritas e imprimílas en color de 20 por 15 para poner en el centro. Imprimí otras de una misma tonalidad de 10 por 15 para realizar el marco. Adherí con pegamento las fotos del centro. Finalizá tu mural pegando las fotos pequeñas y haciendo el marco. Vamos a ver más opciones. ¿Y? ¿Ya te decidiste por alguna? Ay, Mara, me encantó, me encantó este clip, ¿no? Porque vos podés decorar esa pared vacía blanca con lo que quieras, ¿no? Está bueno. Y bueno, estas son algunas ideas, pero, digamos, a mí me gustan mucho de las palabras. Creo que eso está divertido. O con dibujos, ¿no? Está lindo. No sé, con algo que hiciste vos. Claro. Siempre lo divertido es como que se pueden, o sea, esta es una base y después de ahí se pueden delirar y hacer cosas. Sí, quizás son como un poco opacas las fotos, le podés hacer como un bordecito, como hiciste, como más rosita, ¿no? Claro, va jugando, con los colores va jugando. Para hacer como el marco. Es que yo en mi habitación tengo muchos dibujos de mis amigas. Ah. Estamos en el cole, entonces pegamos las hojas del cole, las pegué todas en la parte de la pared y quedó re lindo. Está bueno. Así que mira, justo se dio la casualidad, pero hermoso, muchas gracias, nos ayudaste un montón. Así que ahora nos vemos con Ale, que ya está preparado, sentado en su silla, nuestro Tecnoboy. Así es, Laura. Yo, como te comenté al principio, les voy a mostrar las tres redes sociales que están haciendo furor afuera y van a llegar a Latinoamérica en breve. Una, la primera que están viendo acá, ya hablamos de ella en algún programa anterior, que es Twitter. Les vuelvo a resumir bien qué era y se las explico un poco mejor. Twitter es una red social donde vos te registrás, tenés tu cuenta, podés escribir mensajes cortos, hasta 140 letras o caracteres, incluyendo espacios. Y eso es un mensaje que leen todas las personas que siguen tu cuenta. Esas personas que la siguen lo reciben, al mismo tiempo pueden lo que se llama retuitear, que es volver a poner lo mismo, pero en su cuenta. Y así tu mensaje se puede ir expandiendo por todos los Twitter de tus amigos y todas las personas que usen esta red social. Es, por lo general, está muy pensada para comunicadores, para personas públicas, para famosos, para políticos o para cualquiera que quiera comunicar algo, tiene algo importante para decir. Bueno, esta es tu red social porque te sigue la gente que le interesa lo que haces y puede hacer que tu mensaje llegue a muchas más personas. El próximo que tengo es Foursquare. Foursquare es una red social que lo que hace básicamente es ubicarte geográficamente para tus amigos. O sea, le dice dónde estás. Te vas a un bar, vos lo tenés en tu teléfono, esto sirve más para teléfonos de último modelo o con buena tecnología. Lo instalás, te vas a un bar. Entonces, automáticamente te reconoce dónde estás y decís, sí, estoy en tal bar desde tu teléfono, o estoy en un boliche, o estoy llegando a la escuela, o estoy en un kiosco, no importa. Algún lugar conocido y todos tus amigos se enteran dónde estás para, pueden ir para allá o si se van a encontrar o lo que sea. Básicamente sirve para eso. Te ubicas geográficamente y les avisa a la gente que vos querés, es un tema de privacidad, está bueno que lo tengas bien configurado, para que sepas dónde estás y así se pueden reunir o ver consejos de ese lugar si es que alguno dejó algo escrito, como en este kiosco está bueno comprar tal cosa, en este colegio tal otra, por ejemplo. Y la última que tengo es Lockers, con Z al final, que es esta red social, es muy particular y solo se puede acceder por medio de invitación de alguien que ya esté dentro. Lo que tiene de especial es que por cada cosa que haces, veas un video, haces un comentario, hablas con tus amigos, invitas a alguien, o simplemente por visitarlo, vas ganando puntos, 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 puntos. Y esos puntos después a vos te sirven para cambiarlo por premios, que pueden ser cualquier cosa que te ocurra a nivel de tecnología, moda, lo que quieras. Vos en comparación a las redes sociales, acá lo que haces, te da puntos y eso lo cambias y te lo mandan a tu casa. Así que estas son las tres, que más o menos les quiero mostrar que son las que se van a venir. Y quiero saber ahora a los chicos, a ustedes, ¿cuál de estas tres les interesó más? Yo no sabía eso de la última, que si juntás muchos puntos, te podés llevar lo que quieras, no sé, una cartera, un bolso, una computadora. Yo quiero esa, ya, le voy a decir a alguien que me ayude a hacerla porque yo la quiero. En Twitter yo lo uso mucho, por ejemplo, por el tema de, bueno, de avisar a todas las personas que es lo que estoy haciendo, qué es lo que voy a hacer. ¡Hola! Voy a estar en Mundo Team, chicos, viene el programa. Eso sí, por supuesto. ¿Está bueno Twitter para seguirle a los famosos que más te gustan? Eso está bueno también, está bueno. Publican muchas cosas. Ale. Bueno, está bien, me parece perfecto. La última es muy interesante y tenés de todo, desde libros hasta juegos, hasta consolas de videojuegos y hasta ropa, la que se te ocurra. Tenés de todo, así que, en resumo, Twitter, seguí gente que te interese, Foursquare, le avisás a tus amigos a dónde estás. Y, por último, Lockers, que es una red social más o menos común, pero de particular, tiene que te dar muchos premios. Así que, Laura, vamos con vos, que veo que se están moviendo mucho por ahí. Sí, como siempre, acá con Joaquina, que nos va a enseñar una súper corio, una canción que es, para mí, un hit, ¿no? Sí, es un hit. Bueno, por eso les traigo un hit. Acuérdense lo que les conté al principio. Festival del colegio, no sé, tiene muchas formas de acuerdo al colegio que vayan, cómo se llama, pero generalmente se caracteriza porque invitan a todos los alumnos a juntarse con amigos y a hacer canto, baile, actuación, lo que quieran mostrar a la gente. Y, bueno, generalmente es a beneficio, distintas cosas. Ah, genial. Le voy a traer un tema que es ideal. Si quieren romperla y ser el mejor del festival de su colegio, esta canción es ideal para eso. Así que les paso unos tips. ¿Empezamos? Empezamos. De perfil, empezamos. Las manos van a subir por el cuerpo, subo y lo muevo, lo muevo, lo muevo. Ahora giro con las manos para arriba y la cola para el otro lado. Repito el mismo paso mirando para la derecha, ahí va. Sube por el cuerpo las manos y de nuevo hago uno, dos, me quedo de frente y hago brazos arriba, me hago chica, abajo. Ahora voy a mostrar un pie, me vuelvo a ser chica y muestro el otro pie. ¿Estamos? Entonces repasamos. Uno, dos, tres y cuatro, giro, 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 giro de nuevo. Uno, dos, tres y cuatro, giro y me quedo en el medio, brazos arriba, abajo, muestro el pie, muestro el pie. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Perfecto, ¿ustedes chicos? Sí, un poquito más porque hasta ahora vamos muy poquito. Bueno, muestro el pie, muestro el pie, manos acá, aplaudo, sí, voy a juntarlas y voy a aplaudir. Y ahora van a ser, los brazos van a ser arriba, arriba, abajo, abajo. Los pies van a ser, costado, 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 costado. Lo unimos con los brazos y uno, dos, tres, cuatro. ¿Estamos? Perfecto. Lo unimos todo con música. Dale. Vamos, dale, va. Va, giro y costado, medio, arriba, bajo, muestro, espero, aplaudo y un, dos, tres, cuatro. Ah, se complicaba un poquito ahí, no le pasé. Claro, ¿viste? Era un poquito más rápido. Pero viste, de a poco vamos tomando la idea. Sí. Aplaudimos, sí, de ahí esperamos un tiempo y después hacemos uno, dos, tres, cuatro, junto mirando para allá a la diagonal. Y ahora voy a hacer como si fuera con los clips. Uno arriba, arriba, abajo, arriba. Tres solamente, sí. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, uno, dos, tres. Y ahora viene el coro. ¿Se acuerdan cómo era el coro? Ah, muy bien. Muy bien. Vienes justo esa parte. Entonces vamos a hacer uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Sí. Es como medio chueco el paso. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora hago uno, dos, tres, cuatro. ¿Estamos? ¿Se complicó? Tres, cuatro. Sí. Es uno, dos, me quedo para allá y hago uno, dos. ¿Sí? Perfecto. Entonces, desde el principio toco música. Vamos. Y. A ver. Va. Vamos a moverse, que hay que ganar el concurso. Y. Me quedo en el medio. Arriba. Y muestro. Espero. Aplausos. Manos. Un, dos, tres. Cuatro. Un, dos, tres. Y. Un, dos, tres. Cuatro. Abrazo. Y. Un, dos. Casi. Muy bien. Bien. Bastante bien, ¿eh? Bien a la vista. Qué difícil, le voy a reconocerla. Pero bueno, hay que practicar, ¿eh? Obvio, pero nos va a ir saliendo. Obvio que les va a ir saliendo. Les pasamos dos veces y ya nos está saliendo todo. Que menos mal. Bueno, Joaquina, muchas gracias. Vamos a seguir practicando en el corte. Así que ya volvieron. No se vayan. ¡Viva! 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 Aquí, de mí, dentro de mí.